Música Bueno, pues yo presentarme, soy Miguel Ángel Lillo Yo soy el delegado de SIGICOIL en la parte de climatización para Valencia y Castellón Lo primero, lógicamente, agradecer en este caso tanto a Víctor, a la Fundación y a Comercial IVA el hecho de que se haya organizado este evento y que se dan las instalaciones y, en fin, que la verdad es que ha tenido aparentemente gran audiencia, que es lo que queríamos no que tampoco queríamos una sala llena de gente sino que unos poquitos profesionales y gente también relacionada con industria, con administración y que conozcáis un poquitos todos Nosotros, aprovechando un poco el tema de la aerotermia la presentación que se va a hacer por parte de mi compañero Albert yo quería aprovechar tres minutos, por decirlo de alguna forma porque se trata aquí básicamente de la aerotermia pero quiero aprovechar un poquito para dar un pequeño repaso de la gama que tenemos y qué es lo que somos ¿vale? No pretendo que sea una presentación comercial porque aquí hemos venido básicamente a hablar de la aerotermia pero aprovechando un poquito vamos a hablar un poquito de lo que es la gama muy por encima en rasgos generales para que veáis un poquito de qué va Nosotros lo que es Illicoin tiene diferentes áreas de negocio tiene cinco áreas de negocio básicamente nos dedicamos a grosso modo a la refrigeración en el transporte se tiene la marca esta que tenemos como estándar es Thermo King, que la conocéis todos luego también se tiene una división para el tema de los domésticos el tema de los domésticos con marcas como Diebe, Dietrich en fin, marcas que son todo premium hay una división de climatización en la que estamos con marcas Midea y Kaizun y luego hay una división de hostelería y refrigeración que toca más un tema más industrial a nivel de comercio industrial y luego la división de repuestos que abarca o ayuda a todas las divisiones anteriores son las cinco grandes partes de la empresa la parte de climatización que es la que yo vengo a comentaros trabajamos la marca Midea y Kaizun que era la anterior marca que teníamos Midea por contaros un poquito y muy por encima de que va Midea es el mayor fabricante a nivel mundial de climatización se dedica a fabricar equipos de clima y de electrodomésticos para diferentes marcas y ahora pues se ha introducido en España desde el año pasado hizo un acuerdo muy fuerte con Frigicoil para convertirse en socio colaborador de forma de que pues bueno vamos a ayudar a levantar una marca y ellos también van a ayudar a que nosotros crezcamos con ellos para ello Midea lo que ha hecho es una gran campaña de publicidad el año pasado y este año se va a incrementar un poquito más todavía campañas en temas digitales en televisión, radio, autobuses, etc. para que a nivel de usuario se empiece a conocer la marca y que vosotros podáis montarlo o preescribirla y aquí bueno voy a contaros un poquito por encima muy rápido la gama de equipos en sistemas partidos tenemos equipos tipo cassette equipos tipo conducto consola de suelo techo y equipos de columna y máquinas de doble flujo estos son las unidades interiores aparte del tema doméstico estricto el tema de los splits y luego hay unidades exteriores que sacáis que tenemos una gama de equipos axiales y equipos centrífugos que son los dos que están abajo esto es importante yo esto siempre hago un pequeño hincapié porque actualmente Midea es el único fabricante que hay en el mercado que tiene este tipo de combinación con centrífugo y cualquier tipo de unidad interior en equipos uno columna también hay que tener en cuenta que son equipos inverte con lo cual hablamos de que siempre las eficiencias de un centrífugo que son muy complicadas aquí en este caso se ponen un poquito más arriba del listón de la media y luego hay equipos de gran capacidad sistemas partidos que llegamos hasta 55 kilovatios 56 kilovatios con una sola unidad exterior una interior y una exterior y luego hay una gama de volumen variable donde utilizamos toda la gama de equipos que hay en el mercado aquí no somos diferentes a lo que hay en la calle entonces no tenemos todo incluido el tema de tres tubos el hidrobox y las unidades exteriores que son pues desde los mini VRF hasta los equipos que este año precisamente se va a presentar el mes que viene el nuevo equipo de volumen variable donde actualmente para que tengáis una idea de la evolución de mercado actualmente los equipos de volumen variable la unidad exterior más grande que existe son 67 kilovatios aproximadamente de potencia Midea ha desarrollado un equipo que genera 90 kilovatios y se pueden unir hasta 4 máquinas con lo cual se puede generar un edificio con 360 kilovatios con un solo bloque unas dimensiones muy bien reducidas y en fin, unos pequeños avances tecnológicos básicamente es esto yo no he querido intervenir mucho más porque quería un poquito que conociérais la gama muy por encima porque creo que aquí de lo que tratas de que hablemos de aerotermia lo que sí que os invito por favor es a que preguntéis, interrumpáis por favor, que tengáis cualquier duda porque entendemos que la aerotermia tiene unas partes que son una parte técnica y una parte más práctica la parte técnica es más engorrosa pero si veis alguna cosa que no entendéis por favor preguntadlo porque es muy importante que tampoco os vayáis con ninguna duda luego en la parte práctica donde vamos a ver ciertos ejemplos de conexión a la máquina también lo mismo estamos aquí para esto para que básicamente se le quita un poquito el miedo a la gente con el tema de la aerotermia porque muchas veces pues lo tienen cierto respeto porque son equipos que aparentemente pues son muy técnicos cuando realmente una vez que se conoce es una instalación normal y corriente que se abriendo a calcular y pedirlos las piezas específicas pues al final no da ningún problema y es más generamos ahorros energéticos tremendos comparado con lo que hay en la calle